Donde te escuro, donde estoy Arriba, arriba Saltanos, saltanos, saltanos Vamos a ir a la fita de suble, amigos Arriba, allá escucho ¿Dónde están los hermanos? Ahí escuchamos A Purimac La gente van a bailar Salos, salos, para la vida celoso Salos, salos, para la vida celoso Una vida merece, no me estás sin otro No me estás sin otro Vamos, ahí Salos, 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 sal Arriba, suelta, suelta, suelta. Arriba, arriba. Victoria, nice. Arriba para la gente que tenemos la vida. El ritmo de viento que lleva en la vida es porque la que se lleva un momento de tomar. El ritmo de viento que lleva en la vida es porque la que se lleva un momento de tomar. Mariposa, hacia arriba, los hermanos peruanos hacia la vida, súplica la guerra donde se aprende. Mariposa, 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 Mariposa. Mariposa, Mariposa. Mariposa, Mariposa. Quienes amigos, siempre en tu copa Quiero no regalarte su fe, no me presten. Hoy estoy aquí, mañana ya no No se sabe qué pasará Hacia la vida, hermanos Hoy estamos, mañana ya no La vida es una naranjita Hoy estás aquí Mañana no sabemos Acá estamos Hoy estoy aquí Mañana ya no Pasar con mañana No, no se sabe qué pasará Hoy estoy aquí Mañana ya no Pasar con mañana No, no se sabe qué pasará Para Jorge y Villaca Y para su esposa Plotilde Corimantia, la cuñada Noroma Corimantia Un abrazo para ellos De verdad, el corazón Muchas gracias, de verdad Muy emocionante Formar con mañana Notar con vá True Feete, mutu,ретareno Feete, mutu,رك bumantareno Feete, mutu Feete, mutu Feete, mutu Feete, mutu Feete, mutu Feete,出o Fe сделал Saltate however Auré ¡Gracias! 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 ¡Porque mi corazón está en ruido! ¡Porque mi corazón está en ruido! ¡Porque mi corazón está en ruido! La promotora del Osirio Internacional con Dona la Gita de Mestre Gracias ¡Gracias Madrid! ¡Muy bien a mi corazón! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡Ale, dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Van a toda la gente al menú! ¡Van a la fila de sucre, señalos y señales! ¡Ponete a la suñata! ¡Gracias a los tíos! ¡Sorpresa! ¡Cerveza! 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 ¡Yo quiero tomar cerveza! ¡Porque mi corazón ¡Esta era! ¡Tú me prometiste! ¡Cómo dice! ¡Amarme, quererme ¡A nunca, nunca olvidarme! 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 vamos arriba arriba para mi hijita cruz arriba ya mucho mi tierra linda para mi hermano Topi para ser pequeñita salud, salud, salud arriba, salud arriba, salud hay, hay, hay los que están atrás de manos los que están abrindo hay, hay, hay arriba, arriba, arriba la cervecita arriba el Perú, señoras y señores arriba la hojita de sucre corazoncitos no llores corazoncitos no juntas por ese ala escuchando por ese ala volviendo por ese ala volviendo corazoncitos no같icos corazoncitos no muscas la hoja ¡Fantamos! ¡Fantamos! ¡Hey! 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 ¡Habé! ¿Y dónde está la gente? Sois mi mía, Guantaino. Ven за tu pie, cambiaste toda mi vida. Dime dónde salió el amor que contigo vino Me recuerda grabando un día feliz Contigo padre en mi padre En mi casa y en mi casa Solo tengo la esperanza Ay, 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 de Florinstein En Móstoles de la Minebre Esta Ciudad A, ay, ay, donde todo el trincinero ya es el día A, ay, 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 ay monte el metríamos al sol Cuando ella sin تع而且 la confusión poner abomin three la ha, la, 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 una donan del agua y mejor Y ahora saltando, saltando, saltando Queremos verlo Es el Perú para toda América y el mundo entero Los hermanos cubren y te cantan Con sentimiento y amor ¡Arriba, arriba! Quiero que canten todos Lo cantamos todos, vamos a ver Lo vamos a cantar, lo vamos a cantar ¡Tiro, tiro! Como un viaje de amor ¡Vuelve! Como un viaje de amor ¡Vuelve mi tristeza! Como un viaje de amor Com un viaje constantes ¡Vuelve mi tristeza! El hombre de Norma, él y David, la familia Mirka, toda la vida. El hombre de Norma, él y David, la familia Mirka, toda la vida. El hombre de Norma, él y David, la familia Mirka, toda la vida. ¡Ah, Chudita! ¡Ah, Chudita! ¡Ah, Chudita! ¡Suscríbete al canal!